Música 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 Buenas tardes. Buenas noches. Es un placer, es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Ya me venido, ya me venido, si antes no hagas. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Estamos muy contentos de estar aquí, vamos a hacer una gira de puro nightclub en el año 2009 para que vayan apuntándose por ahí cuando oigan. Es la última vez que voy a cantar el nightclub, así que en el año 2009, en el año 2009 nos vamos a aventar una gira. Por todos los nightclub, si sea cantina, sea nightclub, sea lo que sea, ahí vamos a estar cantando. Vamos a cantarles. ¿Conozco a tu hermana o qué, cabrón? ¿Me dijo cuñado? ¡Especialo! ¿Ya se recorrió el Moreno, por favor? ¡Especialo! 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 ¡Erespecialo! ¡Especialo! ¡Especialo! ¡Vamos! ¡Especialo! El Moreno fue el Marí que se vengan y vino a ser un día y por este maldito se agarró la policía. ¡Ganada, gano, no jodió! ¡Ganada, sacándolo! El Moreno fue el Marí que se vantó como una bola con el brazo mala suerte se le cayó la pistola. ¡Ganada, gano, no jodió! ¡Ganada, gano, no jodió! ¡Ganada, gano, no jodió! ¡Ganada, gano, no jodió! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días